Entonces sería para abajo. Ajá, sí, sería mejor para abajo. Para allá. ¿Y qué hay del matito? Chile relleno, miren este. Ah, está bueno en las casacas. Ahí la gente estaba pidiendo a mi papá que lo querían ver, que no sé qué. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, sí. Mejor que antes. Lo están felicitando, dice, porque ya lo ven mejor. Pues gracias a Dios, miren ahí, echándole ganas, ya está mejor. Con los ocho. El pelo tiene más asentado y está más domado que el mío, por lo que explica. Más patojo, dice que parecen hermanos, ahí están los dos, miren. Ah, bueno. Me dieron que me arrasuraba. Mucho trabajo. Me sale la barba así, todo rascoso aún, hombre. Entonces sí, para abajo. Para abajo, pero ya, verdad. Sí, para abajo. Como que topado a las láminas va a quedar la caída. Ya después se le va a hacer así como una zanja o una cuneta, no sé cómo le llamaron por ahí, pero nosotros aquí zanja le decimos. Zanja. Para que no pase el agua del agua, no que agarre para todo el contorno, todo alrededor. Ajá. Y que no salpique, porque aquí sí salpicaba la moto, uno las lavaba y se salpicaba cuando yo... Se volvían a... Es cierto. Caía pero así como que aguaceritos leves, pues no con aire como estuvo ahí, eh, todo fuerte. Sí. Estuvo fuertísimo. Estuvo fuerte. Estuvo muy buena. ¿Ves un top-top? ¿Dónde? Ajá. Ah, sí, cierto, para que raro. Hasta cuando miramos el otro ahí. Ah, dije, ¿no? Llevan dos veces que veo uno. Ya, no, ya está bien. Ajá. Yo como estaba comentando ahí va de que esa galera la estábamos haciendo nosotros ahí para... Más o menos como posicionar, bueno, no se va a quedar internamente. Ajá. Para que más después, cuando haya más posibilidades, vamos a hacer allá una casita. La misma casita, pero más o menos. Ajá. Así medio comentamos nosotros aquí de que se va a hacer otra así más... Más formal, ¿verdad? Sí, ahorita por el momento sobre eso vamos a hacer. Ajá. Y que comenten ahí también de que qué clase de videos les gustaría. No sé si de eso de cocinar yo creo que como que ya pasó de moda y todo eso, entonces... Pero a veces sí les gustan mis recetas. De vez en cuando pues ahí les voy a mostrar algo. Ah, pues ahí les vamos a hacer un par de recetas de parte de nosotros los hombres, ¿va? Ah, pues sí. Que vean que nosotros también... También cocinamos. ¿Va? Está bien. Podemos coser frijoles, coser arroz. Pero podemos. Es porque no lo voy a poder hacer, nos van a comentar. No, pero aunque no lo crean, hay gente de que... Hay personas de que no... Que hasta los huevos se les quema, ¿eh? Ajá. Hasta el agua. Hasta el agua. Hasta el agua se les quema, se les evapora. No, el agua no, la verdad, pero sí hay... Se evapora, ¿eh? Ajá. Se va. Se evapora, pero ahí vamos. Vamos a ver, que comenten ahí qué clase de videos les gustaría que... Hicieramos. ¿Verdad? ¿Cómo nos gustaría verlas? Hacer los juegos, algo por el resto. Reto, ¿verdad? Ajá. Ahí está el juego de Jenga ese que nosotros compramos. Es cierto. Pero retos así que no... Que no... Que no sean tan extremos. Que no sean tan extremos y que no... Tan basados. Bastante, digo, porque eso es lo que hay que ver también, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, porque... O sea, no estamos... O sea, si estamos generando, pero no estamos cobrando todavía como para darnos ese lujo de... Hacer cualquier reto. De comprar algo y de que nos pongan a comer algo o algo, ¿verdad? Sí. Porque hay personas que les gustan los retos como comer comida con bastante chile. Porque... Eh... Han habido una... ¿Cómo fue un reto una vez? De comer huevos y no. Eso pasó. No hablo que me estoy comprendiendo del estómago como para hacer eso. Fíjense ustedes que esa toma que me llora el señor... ¡Ja! Me ayudó bastante. Sí. Me ayudó bastante. Me refrescó el estómago. Y ahorita estoy comiendo normal. O puede ser los sueros, que también los sueros ayudan bastante. Eso fue lo que yo tomé también como la... ¿Qué? La... Es una pílobacteria. Que... 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 Tengo yo, porque hay veces que agarra como dolorcito. Pues sí, se recuperó, le cayó bien el tratamiento. El tratamiento. Exactamente. Porque sí, avanza eso. Muchísimas gracias a la... A la persona, a las personas. Creo que fueron dos. Eh... Sí, me echaron la mano... Para dar ese tratamiento, unos exámenes... Y como uno no sabe de esas enfermedades, que nunca las había escuchado yo, que es una bacteria, ¿ustedes? ¿Pilobacteria? 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 Pero es una bacteria, un parásito más que todo, que había que fusilar, dijo. Y sí, se le dio fusilamiento un poco, digo yo, porque sí engordé bastante también. Y ahorita que está... Se dio bastante el cambio. Lo único que no me he pesado, ¿cuánto tantean ustedes qué peso yo? Yo solo yo, y eso que sale un poquito más alto, peso 1.20 ahorita. Usted pesaba 1.36, por ahí. Pesaba 1.32, pesaba. Ahorita tanteo que peso como 1.40. Ah, sí. Digo, yo me imagino. ¿Y algo que...? ¿Hay una pesa usted de hecho? De veras que hay una pesa, ¿verdad? Sí. ¿Y algo que le quiero decir ahí a las personas que estaban preguntando, pero así macizo por usted? Sí, sí. Ah, muchísimas gracias a las personas que han estado preguntando también por la ausencia y todo. Ustedes saben de que, bueno, es algo difícil cómo expresárselo. de que ya no salían los videos porque me había ausentado muchísimo tiempo. ¿Qué? ¿Dos meses, va? Dos meses. Dos meses. ¿Va? Entonces, quiera que no, ustedes saben de que como yo de un principio tenía este canal, tratando también de seguir apoyando a las personas necesitadas, yo creo que sí, ahí están los videos anteriores. Ustedes se pueden dar cuenta, donde a través del canal, nosotros hacíamos unas entregas de que ustedes apoyaban, ¿verdad? Porque las personas eran de allá de Estados Unidos, de otros países como de México, también hubo un colombiano, colombiana, algo así. También de Puerto Rico, de diferentes países, ustedes, muchísimas gracias ahí a las personas de que, bueno, colaboraron en un tiempo, ¿verdad? Y yo sé de que hay personas de muy buen corazón de que siempre les ha gustado apoyar al prójimo, por decirlo así, ¿verdad? Al hermano, a Leda, porque si acuerdan ustedes, se les llevó láminas a Domingo, de abajo, se le llevaron víbres a un señor de allá, también al señor aquel que pedía dinero, que le pide dinero ahí por San Lorenzo, también, no sé si fueron tres, cuatro ocasiones que se llevaron víbres, y quiera que no, por supuesto, ¿verdad ustedes? Si ustedes miran algún caso en tal canal, y de algún dado caso ustedes no se pueden comunicar con los de ese canal, pues ya saben, se pueden comunicar con nosotros, nosotros podríamos hacerles llegar también esas ayudas al canal que pueda grabar, o siempre y sencillamente llegar y decirle, mira vos, o mire usted, se le dice al dueño del canal, que será que nosotros podemos ir a entregar esa ayuda a esta familia, si ellos nos permiten que nosotros vayamos, nosotros vamos, ahora si no, pues nosotros se las entregamos a ellos ahí, siempre vamos a estar ahí en eso, tratando la manera de apoyar, de apoyar más de todo a las familias, a través de ustedes, ¿verdad? Así es. Lo único que hay muchos ya que se han retirado con eso de las ayudas, porque han habido problemas, ¿verdad? Sí, o sea, como hoy ya todo eso, aunque no lo crean ustedes, ya de ayuda. Por eso es que nosotros nos hemos dedicado más que todo a grabar cosas acá en nuestra casita. O que comenten también, ¿verdad? Comenten si les gustaría que nosotros siguiéramos haciendo esa clase de videos de apoyar a las personas que sí en realidad lo necesitan, ¿verdad ustedes? Porque sí, aunque no lo crean, hay personas de que uno ve que sí necesitan de... Es como ese señor que yo les digo, un señor que carga en su bastoncito, un palito. También. El señor necesita mucha ayuda, igual que ese señor de allá, que andan en una silla de ruedas. Yo a ese señor siempre que paso para ellos siempre le doy uno o dos que tal. Ajá, sí, es cierto. Lo que pasa es que siempre pasa uno en el carro y, o sea, va para afuera y él se hace como que donde va fijo el carro. Es raro que pare alguien allí solamente yendo en moto. Ajá. Sí. Si no, pues en caballo nos vamos, hijo. Pero de que llegamos, llegamos. De eso no, 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 no se preocupen ustedes. Así de que ahí vamos a estar siempre al pendiente. Bueno, que los números de nosotros no están ahí, ¿verdad? No están ahí. Usted puede dar el suyo ahí y también lo voy a dejar. Ni me acuerdo. No se acuerde. Yo nunca tengo. Creo que es el 4907 va. Algo así. Creo que es el 4907 7060. 4907 4070. No. 4907 7060. 60. Ajá. Y el mío es el 40626973. Ahí lo va a estar dejando en la descripción de los videos. Ahí va a poner la descripción. Bueno, ahí va por si, por si algo, por si la voz está. Si quieren comunicarse con nosotros. Ah, como vuelvo y repito, ¿verdad? Ustedes, si a ustedes les gustaría que siguiéramos grabando a personas que en realidad lo necesitan, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Así es de que muchas bendiciones donde quieren que se encuentren y hasta el próximo video, primeramente Dios. Y a seguir chambiando. Ah, a seguir chambiando. Ahí está todo bien. Bueno, pues ahí. Un poco de peor, qué rico está. Sí. Pues ahí vieron ustedes. Como pueden ver, ahí ha estado Alex trabajando y quiere echarle ganas. A ver qué dice Dios, ¿verdad? Espero no haberlos aburrido con la plática, pero mi papá se empezó, entonces. No, no se le podía cortar la inspiración. Entonces, pues yo voy a seguir. ¿De platicar? Disculpen si se les hizo larga la plática, pero mi papá se inspiró, entonces. Ah, que me inspire. No, eso no es nada. Falta. Falta. Yo así no soy de tanto habla, habla, habla. No. No, es que a veces las personas se entretienen un poco ustedes, escucharlas. Pero sí es interesante lo que le va a decir. Sí, es muy interesante. A veces no es interesante lo que uno dice. Bueno, ahí a no todas las personas les cae bien uno a ustedes. Exacto. ¿Verdad? Entonces uno no es monedita de oro para caerle bien. Hay muchas personas. Porque hasta el oro le cae mal a algunas personas que no les gusta usar sus cadenas. O sea, cadenas, ¿ves? Porque no les gusta el oro, imagínense. Hay personas que le tiran unas pedras dunas a uno, pero como a más. Como a matar, pero ahí siempre bendiciones para todos. El delicioso almuerzo. Sí, entonces nos vamos a estar estudiando, ¿no? Pues espero y haya sido de su agrado el contenido que les traemos y ahí síganse suscribiendo que es gratis. Ya vamos a llegar a los 20 mil. Si llegamos a los 20 mil vamos a hacer una mini fiestecita, ¿no? A ver, pero aunque sea un almuercito, pero ahí. 19 mil, ¿cuánto creo que es? 19 mil 600 va. No, 400 mil, ¿hace poco? ¿600 camarita? ¿600 camarita? ¿600? ¿Neta? Sí, pues. Solo pachen así, le comen el dedito. Sí, no les cuesta nada. Solo así, hagan ver. Hagan el teléfono y ahí dicen. Fling y esto abre. Háganse ese favorazo ahí. Bueno, ahí están los raras, le hagan así y ya. Se los agradecemos y ahí. ¿Ves cómo tiembla este teléfono? ¿Verdad? Mejor lo dejo ahí porque... Diosito los va a bendecir ahí si nos echan la manita con su suscripción ya. Y compartir también, ¿verdad? Y compartan ahí nuestros videos. Dejen su like, su comentario que los vamos a estar leyendo. ¿Qué es su like? Su like. O sea, su like. Su like. Bueno, entonces sí, vamos a ponerlo. Y muchas gracias ahí. Bendiciones, donde quiera que nos encuentran. Que Dios los cuide y bueno. Adiós. Hasta la próxima. Gracias.